Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Jason, muchas bendiciones en el nombre del Señor y de corazón se lo decimos. ¿Cómo está Jason? Bastante bien, Bania. Muchas gracias por la tremenda introducción y por el privilegio de poder acompañarte. Espero que te encuentres bien. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Gracias a Dios, con salud y con deseos de seguir sirviendo al Señor siempre. Yo aquí, acompañado a Jason, soy una sierva del Señor y una sirviente del Señor, por favor. Te digo sinceramente y lo hago de todo corazón. Tenemos varias preguntas de algunos oyentes del programa Jason, que quisiéramos empezar con esto, si nos permite, Jason. Y dice lo siguiente. Jason, una señora dice, ella, la persona que escribió esta nota para Jason, dice que ella tenía un hermano que falleció hace un año más o menos y fuera de Estados Unidos. Y ella entonces le envió flores para que fueran puestas en la tumba del hermano. Pero su cuñada, que pensamos que la cuñada sería la esposa del hermano, ¿no? Se molestó mucho y le mandó un mensaje muy feo. Palabras de la hermana que escribió este mensaje, diciéndole que, ¿por qué poner flores muy lujosas y caras que ella con mucho sacrificio le pone flores muy sencillas? Y bueno, y la amiga que le escribió este mensaje dice, yo no entiendo, Jason, ¿está mal que yo haya enviado flores, flores bonitas para la toma de mi hermano? Y... Para nada. Claro, no, Jason. Para nada, no. Es una preferencia, es algo, es algo personal. Sí, señor. Y yo creo que universalmente también es, bueno, no universalmente, pero sí es cultural. Es cultural poner algo en la gran mayoría de las, de las culturas y a quién le importa cuánto le ha gastado o a su hermano en cuanto a la cantidad o la calidad de flores, yo creo que... Claro, yo no voy a comprar un millón de dólares de flores, pero si uno gasta cien, doscientos, es un gesto. Y no se hace para el que se muere, sino el que está vivo. Y es un gesto que uno expresa. Y es bueno que uno exprese su gratitud. Sí, gracias a Dios. Pienso yo. Claro que sí. Sí, yo pienso que es muy importante expresar nuestra gratitud para los que han estado o los que viven con nosotros. Ojalá lo expresemos antes de su muerte. Sí, absolutamente. Y muchas veces nos prendemos a estos asuntos, flor cara, flor no cara. Y muchas veces también hacemos porque a la persona en vida le encantaba, vamos a decir, rosas amarillas o rosas blancas. ¿Qué tiene, no? ¿Qué problema hay, no? Ahí vamos. Pero cada uno es cada uno, ¿no, Jason? Así que, amiga querida, sí. Siga bien y ore por esta persona que está un poquito, no sé, molesta. Ore por ella, exactamente. Sí, 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 sí. Otra pregunta muy interesante de un joven y dice lo siguiente, Jason, yo he estado escuchando toda esta plática sobre extraterrestres y ovnis en las noticias. ¿Es esto correcto? ¿Qué piensas de esto, Jason? Te digo la verdad, no tengo ni la mínima idea de si existe o no existe. Lo que sí sé es que si yo sumo toda la información que hay en el universo, ni siquiera en el planeta Tierra, sino en todo el universo, más allá de nuestra galaxia, más allá de nuestro sistema solar. Estoy hablando de ya más que los planetas que rodean nuestro sol, que sería sistema solar. Luego, galaxia. Luego, universo. Si sumo yo toda la información que Jason Fran sabe, vamos a sumar toda la información que toda la humanidad sabe en cuanto a la información que hay posible en el universo. Nosotros sabemos menos de .0001% de toda la información que hay en el universo. Entonces, ¿cómo puedo yo indicar lo que es una realidad con tan poca información? Pero sí sé que hay evidencia de cosas raras que han sucedido y yo no puedo descartar que Dios, en su gran misericordia, había creado otras existencias en un extremo del universo. ¿Quién soy yo para limitar a Dios? Absolutamente. Dios es un Dios del universo, un creador universal, ¿no? Y el Señor ha creado lo que, entre comillas, le dio la gana de crear. Claro. Y si Él había creado un Adam y Eva que nunca cayó, que nunca pecó en otra parte del universo, pues, o tal vez en una dimensión diferente, ¿quién soy yo para discutirlo con Dios? Sí. Absolutamente. Y para decirle que eso no puede ser realidad. Absolutamente. Pero si lo que sé es que Dios me ama, que Dios me salva y Dios me redime. Absolutamente. Absolutamente. Y puedo confiar en Él. Absolutamente. Estaba escuchando, no escuchando, no, más bien mirando hace una semana y media, más o menos, una nota, y realmente escuché a través de una cadena muy acreditada de noticias, ¿no? Que la NASA, o sea, para las personas que están escuchando a Jason, la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, ¿no? Había abierto a los empleados del gobierno en Norteamérica, abierta la información para que solamente los empleados del gobierno miraran o escucharan más bien la información que está dando la NASA, ¿no? Pero está todo, hasta el tiempo, si es que existe, hasta el tiempo que será revelado, está en las manos del Señor. Es correcto. Así es. Así que un poquito de paciencia, querido amigo, que le escribió a Jason, nunca sabremos, pero tendremos un día en que sí sabremos, ¿no, Jason? Es correcto. Una pregunta también de, es tan triste cuando la esposa escribe o llama y dice, debería dejar a mi esposo, Jason. Es un mujeriego y dice que su esposo, y dice, yo me siento culpable, Jason, porque cuando estábamos novios, él era, ya en esa época era mujeriego, pero yo tenía el temor de estar soltera, de quedarme soltera, porque tenía que cuidar a mi papá y a mi mamá, y pensé, no, mejor que me case, ¿no? Y entonces ella dice que tiene 28 años de casados, el esposo continúa mujeriego, desafortunadamente, pero por otro lado, le ha ayudado mucho a ella a cuidar a sus papás, papás de ella, de la esposa. Entonces se siente culpable. Sigo con mi esposo, que es un mujeriego, tremendo, desde hace muchos años, pero asiste a mi papá y a mi mamá. Pero él, él, este, de alguna forma sigue engañando como aventuras. Dice que sí, que es un mujeriego, no vieron. Porque el mujeriego, espérame un minutito, yo quisiera saber de Jason, el mujeriego es la persona que actúa como mujeriego, o es solamente de mirar mujeres? Generalmente un mujeriego es una persona que persigue a las mujeres. Generalmente, una persona que coquetea con las mujeres es picaflor. Pienso yo, yo creo que hay una diferencia entre un picaflor o una persona que anda coqueteando con hombres o mujeres y un mujeriego. Un rabo verde, un viejo verde, en este caso, no sé. Pero en realidad yo pienso que la connotación de un mujeriego es una persona que cumple la misión de conquistar. Ella dice al final, Jason, ella dice, estoy cansada de lo mismo siempre, por 28 años. Cuando salimos, no me da respeto, y ahí anda viendo mujeres por todas partes. Ahora, como cuida y da mucha atención a los papás de ella, ella dice, ella piensa, no, no puedo aguantar a este hombre que es mujeriego, entre comillas, inclusive, pero le da atención y ayuda a mi papá y a mi mamá. Qué difícil, Jason. Muy difícil, pero yo no aguantaría, no soportaría eso tampoco. Tiene que encontrar una manera, un segundo trabajo, la esposa, para cuidar a su papá y a su mamá, no, Jason? Porque, ¿quién aguanta? Y parece también que estaría haciendo algo por interés, ¿no? Es correcto. Y, claro, está quedándose con él por el intercambio de servicio que él le da a ella. Así es. De cuidar a sus padres. A sus padres, sí. Sí. Ahí está, amiga. Bueno. Como siempre dice Jason. Habría que pensarlo dos veces. Exactamente. Como dice siempre Jason, la decisión es suya, pero hay las dos partes, ¿no? Exactamente. Gracias, Jason. Yo tendría que pensarlo, bueno, tal vez lo pensaría una vez, no dos veces. Sí, sí. Sí. O medio. Buscaría a una persona para ayudar con mis padres. Sí. Otra persona. Sí, sí me está engañando porque, mira, el engaño, el engaño indica mentira y ninguna relación puede basarse encima de las mentiras. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Gracias, Jason. A una otra pregunta de una amiga, dice que su papá falleció recientemente y la mamá está pasando muy mal por la falta de su papá, ¿no? Dice que estuvieron casados desde que ambos tenían 18 años, jovencitos. Wow. Y mamá ahora tiene 74. ¿74? Sí. Entonces, estamos hablando de 50 y pico años. Sí, 50 y pico años. Dice que se preocupa mucho por ella, por la salud mental de la mamá, porque vive básicamente en depresión y que no recuerda un momentito en que... Es interesante porque la mamá, cada vez que la hija, por ejemplo, dice, no, porque a papá le gustaba tal cosa, tal comida, tal alimento, la mamá obviamente se deprime más porque se recuerda más del esposo, ¿no? Y dice que como la hija mayor, ¿cuál estaría, Jason, en su opinión, a una manera de estar ahí para ella, pero sin ignorar mi propia familia porque tengo cuatro hijos y también mis responsabilidades, ¿no? Bueno, la responsabilidad no cae solamente sobre los hombros del mayor, sino también de varios otros hermanos. Y si nadie levanta un dedito, ya es un problema. Porque yo creo que cada quien debería aportar algo en cuanto a su tiempo, su interés y cuido. Si es imposible, tal vez lo más recomendable es buscar a un hogar de ancianos para ella, o no sé si ella vive con alguien o está viviendo sola. No, vive, la mamá vive con ella y su esposo y los hijos. Claro, entonces, bueno, como está en su hogar, la gente va a presumir que si tiene una necesidad inmediata, es la familia que está más cerca que la va a cuidar y con razón, tal vez, no sé, alguien puede aportar algo más. Sí. Porque puede ser una carga. Si ella no puede o está drenando mucho la energía de la familia donde ella está ubicada, el próximo paso sería buscar otro familiar o si no, un hogar de ancianos, un hogar sano de ancianos. En realidad, no sabríamos qué decir, pero yo buscaría la forma de involucrar a mis hermanos para que ellos participen también. Sí, sí. Es muy interesante, muy importante también esto, ¿no? Claro. Porque obviamente ella ve a la mamá sufriendo y ella obviamente sufre también. Una pregunta también, una interesante pregunta, porque dice, Jason, ¿qué le parece si es un varón, Jason, que está teniendo un relacionamiento amoroso, no más, no físico, a distancia? Entonces le pregunta, ¿qué piensa Jason con relación a relacionamientos más bien? Tiene una novia que vive en un estado lejos de donde vive él y no está seguro si dice que se quiere mucho, es una persona excelente, pero no está seguro si es bueno tener una relación amorosa de lejos. Sí. De distancia. ¿Será bueno esto, Jason? Yo no veo muchos casos exitosos con relaciones de distancia larga, porque lo que uno necesita para hacer crecer su relación con alguien es pasar tiempo con ese alguien. Sí. Sí. Es igual con los hijos, es igual con el noviazgo, es igual con la esposa y el esposo. Es igual con Dios. La gente que dice, ah, sí, yo quiero acercarme más al Señor, pero rehúsa pasar tiempo con Él. Mira, si quieres acercarte al Señor, tienes que pasar tiempo con Dios. Tienes que buscarlo. Y si nosotros somos gente que nos separa a la distancia, tenemos que recuperar la distancia a través de Zoom, a través de FaceTime, a través de video en conferencia, ya sea WhatsApp. Pero si no practicamos una regularidad de tiempo, pasando tiempo con un novio, una novia, la relación no va a crecer. Y si hay otro, o tal vez hay otra que está más cerca, todo puede cambiar. Sí, muy bien, muy bien. Dije yo, no he visto muchos casos. Sí he visto algunos casos, pero no he visto muchos casos. Mi mamá se casó con un hombre que tenía 32 años más que ella y él era la, no, ella era la sexta esposa de él. Y ella, cuando yo iba al colegio, vivíamos en Oso Grande, en Big Bear, y él vivía en Burbank. Y él viajaba de Burbank a Oso Grande cada fin de semana. No se veían entre semana. Sí. ¿Funcionó? Funcionó. Sí. Claro, no crecía mucho la relación, pero funcionó. Sí. Hay una diferencia entre funcionar y florecer. Sí, señor. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Ya, tienes razón. ¿Qué es lo que prefiere? Sí. ¿Vivir o sobrevivir? Sí, sí, señor. Bueno, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Sí. Ya. Ok, ahí está la respuesta entonces, querida persona. Una pequeña pausa. Jason ya regresa con todos ustedes. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com Jason, acabamos de recibir una llamada telefónica. Es algo largo, pero tenemos que atender a esta persona porque evidentemente va a ayudar a muchos otros, ¿no? Dice lo siguiente la persona. Buenas tardes, Jason. Quiero platicarles algo que me pase. Quiero saber su opinión. Si estoy mal, yo o mi esposo. ¿Y qué puedo hacer? No sé si me va a poner una trampa o entre la espalda y la pared. No, no, no. Adelante. No, no, yo creo que nos va a ayudar a muchos. Ella dice, tengo 27 años de casada, Jason, y tengo tres hijas. 27, 25 y 15 años, las tres hijas. Conocemos de Dios, pero desde la pandemia no asistimos regularmente a una iglesia. Me casé en mi país de nacimiento, pero me vine a este país, donde están mis papás y hermanas. Mi esposo no tiene familia aquí. Viví con mis papás por 15 años, y en el 2020 pudimos comprar nuestra propia casa. Bueno, desde que nos mudamos... Qué bueno. Sí, gracias a Dios. Dice, desde que nos mudamos, a mi esposo no le gusta salir. Antes nosotros vivíamos cada fin de semana en la calle, en la iglesia, con tal de no estar con mi familia en casa. Pero hace un año salió con amigos y se vio con una mujer que estuvo hablando un par de veces y no llegó a dormir. Ese día, y yo me di cuenta que se quedó en un hotel, me pidió perdón. Hablamos quedando que iba a ser difícil para mí olvidar su traición, ya que también lo hizo en nuestro país después de ocho años de casados. Y por esa razón, nosotros nos venimos a Estados Unidos. Después hubo maltrato físico y mental, pero seguí con él con la esperanza de que cambiara ya que empezábamos a ir a la iglesia. Pero eso no pasó. Ahora le molesta que yo vaya a casa de mi mamá por un par de horas o porque alguien más de mis hermanos o sobrinos celebran cumpleaños. Si él va conmigo, siempre regresamos molestos a casa. Cuando voy sola, a las reuniones igual se enoja. Y solo voy máximo de tres horas, por ejemplo. Él me dice que no le respeto, que prefiero estar con mi familia y le digo que estamos en casa el fin de semana y él no quiere hacer nada. No me dice que salgamos a ningún lado. Y yo discuto con él porque no ha hecho nada después de su traición. No tiene detalles conmigo, dice. No me enamora, solo se pone cariñoso cuando quiere estar conmigo íntimamente. Ya cuando nos vemos, nos vamos a acostar. Mientras él se la pasa jugando en un similador de trailer de Xbox. Yo no sé qué es esto, pero yo eso sabrá. Sí, es un videojuego. Ok. Si yo no le digo que vayamos a algún lado, nuestro fin de semana es estar yo en la plata de arriba. Ah, no, yo creo que en la planta de arriba. En la planta de arriba, sí, la segunda planta. Disculpe, sí. Está escrito plata, por eso. Planta de arriba, viendo tele, y él en otra parte jugando, ¿no? Con los videojuegos, me imagino. Yo me cansé, me siento decepcionada, yo traté de que su traición no me afectara en la mente al momento de estar en intimidad. Esto pasa con muchas mujeres, ¿sabes, Jason? Sí. Me propuse a bajar de peso, ya bajé seis tallas, 59 libras, wow, más o menos, porque eso le afectaba mucho a él, que yo estuviera de sobrepeso, y él no hace por mí nada. Ni de él sale llevarme con mi mamá, o que vayamos a alguna reunión con mis amigos, o simplemente salir solos a cenar, a pesar de todo. A pesar de todo, yo lo quiero, pero ya estoy en la raya para tirar la toalla, como dice Jason. Ayúdeme, por favor. Wow. Wow. Yo pienso que en esa relación se ocupa, se necesita la sanidad interior más que nunca. Sí, sí. De ambas partes. Él siendo abusador físico, abusador emocional, engañador, y ella ya aguantando el hecho de que él no participa en su vida, está sumergido en los videojuegos, en los quehaceres, no le interesa salir, pues tal vez por la culpabilidad que él siente que él había experimentado de haber engañado a su mujer, que ya no quiere salir, él rehúsa salir, y él se deprimió, y en realidad está, por eso yo digo que si está bien sumergido en los videojuegos, para mí es una indicación que, especialmente un hombre de 28 años, de casado, quiere decir que ya está tocando la puerta de 50 años. Probablemente ya está 48, si se casaron a los 20 años, hasta 52 o 53 años, tiene que haber un rango por ahí. Entonces, él necesita la sanidad, y ella necesita la sanidad. La pregunta es si vale la pena buscar y restaurar su matrimonio. Si él no quiere participar, pues ella está remando. La única persona, la única persona remando en cualquier dirección es ella. Él no está participando, pues yo le daría un ultimátim. El ultimátim es lo siguiente. Trabajemos juntos para mejorar nuestro matrimonio, y la prescripción, la receta es buscar la guía de Dios, buscar la consejería, buscar la sabiduría, y buscar la disciplina para poner en acción y poner en camino lo que lo que es el proceso de sanidad de Dios. Si él rehúsa participar, entonces eso está forzando una encrucijada en la vida de ella. Ella puede seguir con él, sabiendo que nunca va a cambiar, o puede desviar de esta circunstancia ya con una vida parcialmente nueva, porque ya tiene un cuerpo nuevo, ya tiene una perspectiva nueva, ella sabe que puede bajar peso, ella sabe que ya no es, ella es cambiable, ella es moldeable, entonces ella ha tenido una pruebita de las posibilidades en la vida. yo cuando veo que la gente que desea cambiar puede bajar peso, para mí es indicación fuerte que si puede bajar de peso, puede conseguir la disciplina, la disciplina de qué, la disciplina de dieta, la disciplina financiera, la disciplina espiritual, la disciplina mental, la disciplina familiar, o sea, es la misma cosa, la disciplina en cuanto a tu cuerpo es igual en todas las áreas, pero cuando uno conquista una área, se le puede aplicar a todas las demás áreas, entonces ella, ella no es víctima, ella tiene opciones, lo que pasa es que él está deprimido o no le interesa, entonces yo, mi sugerencia es darle una escogencia, darle una elección, mira, yo no quiero continuar así, ella nos ha indicado eso, entonces el proceso sería buscar la consejería, buscar la sabiduría, buscar la disciplina, y poner en acción el acercamiento más al señor, y si no quiere participar, ella llega a otra incrucijada, donde puede tomar una decisión. yo creo que esta esposa ha dado una demostración de fe muy grande, porque en este caso, tengo la impresión, Jason, que en este caso, la pérdida de peso de ella es más para el lado de tengo fe y cuido el templo que Dios me ha concedido. Y para un marido, para un esposo, esto es una prueba maravillosa de fe y de consideración con él, con él, obviamente, y con él. Sí, amiga querida, yo no sé. Lo que dijo Jason es correcto, pero... Ella no es víctima, si ella puede como reiniciar el sistema, ya conectándose con el señor y bajar de peso o simplemente decirse, yo quiero cuidar este templo del Espíritu Santo y ponerlo en forma, es una indicación de una disciplina interna. Exactamente, exactamente. Ella puede entonces ampliar el territorio buscando trabajo, carrera, porque mucho se trata de disciplina y sabiduría. Absolutamente. Qué bueno, Jason, gracias, Jason. Amiga querida, gracias por su confianza en Jason Friend, en nosotros. Sí, yo estoy colgada en el ala del avión de Jason para sostenerlo, para que no caiga, gracias a Dios. Cuando hay turbulencia. Totalmente, cuando hay turbulencia. Pero sí, yo creo que Jason le dio una respuesta maravillosa. Gracias, amiga querida. y vamos a ponerla en oración, porque usted se merece después de todo el trabajo de hacer un resumen de la vida suya con su esposo, ¿no? Gracias a Dios. Jason, una joven de 20 años pregunta a Jason, ¿cómo puedo distinguir cuando es el llamado de Dios o son mis emociones en el ministerio de las misiones? Yo me congrego en una buena iglesia, dan buena palabra, nada más que es una iglesia muy grande, con muchos miembros, y para poder hablar con el pastor o algún líder, tenemos que hacer una cita, ¿no? Y por esta razón, le escribo a Jason, ya que siempre escucho sus programas, y dice que me gusta mucho su historia, que ella conoce su historia y le gusta mucho su historia, Jason, de vida. Muy bonito, gracias, amiga. Por favor, podría guiarme a saber qué es lo que siento, porque cuando leo la palabra del Señor, Dios me pone muchas cosas que estoy leyendo, ¿será ese el llamado de Dios para mí? Bueno, el llamado de Dios tiene mucho que ver con lo que es, lo que nosotros llamamos, lo que yo llamo, el hilo dorado. El hilo dorado es el propósito que uno experimenta en toda la vida, en la dirección general de la vida, y uno puede expresar su hilo dorado a través de su carrera, a través de su vida voluntaria en la iglesia, a través de su servicio, a través de ser madre, padre, etcétera, etcétera. Su hilo dorado es el por qué naciste, el por qué naciste. Entonces, ¿cómo descubre uno su hilo dorado? Es a través de mirando hacia atrás y observando las puertas que Dios ha abierto. No hay explicación lógica de las puertas. Sabemos que Dios ha abierto las puertas. Cuando yo les estoy enseñando en la universidad este concepto, y no puedo decir que Dios ha abierto las puertas, obviamente, yo tengo que decir, automágicamente las puertas del universo se te abrieron. Entonces, la gente dice, ah, sí, porque cada quien tiene puertas en su vida que no puede explicar por qué se abrieron, pero han podido darme paso para que yo estuviera donde estoy ahora. Son puertas grandes en momentos cruciales que indican una dirección general de mi vida. Esa es la primera, las puertas. En segundo lugar, ¿qué sentir tengo yo? ¿Qué es lo que siento en mi alma? ¿Qué es esa voz tan bajita que me está guiando? Es mi conciencia, es un sentir que tengo. Número tres, la gente sabia que no tiene criterio escondido o oculto, mejor dicho. ¿Qué me dice la gente sabia en mi vida? Estaría indicando que esa sí es la dirección idónea para mí. Y en cuarto lugar, yo pienso que lo más importante es, ¿cuáles son los dones que Dios me ha dado que indican una dirección general en mi vida? Dios me ha dado el don y la pasión también de persuadir. Persuasión para mí es muy importante. No sé, pero a mí me interesa mucho persuadir. Entonces, ¿qué se lleva bien con persuadir? Las prédicas, enseñanzas, hablar en público, también profesor, abogado, son cosas que yo no, abogado no soy, pero eso podría ser una expresión de mi hilo dorado. Pues, uno examina los dones que dice la gente sabia, que no tiene criterio oculto, las puertas abiertas y el sentir en mi corazón y eso es una buena indicación de lo que debería ser. Si te faltan los dones, pero tú sientes un jalar hacia las misiones, yo buscaría el consejo del sabio porque en realidad uno necesita los dones para complementar la dirección que uno siente en el ministerio o en las misiones. Uno necesita los dones. Dios nunca llama a una persona a baña sin darle las herramientas para cumplir el llamado. Nunca llama a una persona para avergonzarlo o avergonzarla en el camino. Siempre le da el equipo necesario para cumplir esa misión. Sí. Gracias, Jason. No sé, es una extensa explicación. Totalmente. Una maravillosa explicación. Muchísimas gracias, Jason. Gracias, entonces, querida amiga, con esta pregunta tan importante que debe estar tocando el corazón de muchas personas. Hay una pregunta muy interesante también que acaba de llegar y dice lo siguiente, Jason, yo soy estudiante de ingeniería, tengo 23 años, a veces pienso que soy muy calculista, pero, ¿por qué es tan difícil encontrar el amor verdadero? Como, existe una manera práctica como reglas. ¿Reglas para qué? Para el amor verdadero. El amor verdadero, sí. Él piensa que por el hecho de que está estudiando para ingeniería, por ser una persona calculista, muy matemático, me imagino, pero dice, ¿será que existe una manera práctica para encontrar el amor verdadero porque hasta ahora no he logrado? yo, mira, yo soy muy dado al hecho de descartar las fantasías, porque no existe lo que Hollywood pretende que es el amor verdadero ni genuino. El amor genuino y verdadero es algo que nosotros sentimos, pero más que sentirnos es algo que nosotros vivimos, es un verbo que nosotros expresamos y claro, los sentimientos vienen y a veces son fuertes y a veces no hay. A veces uno se levanta en la mañana y mira al otro que está en la misma cama después de tantos años y dice, ¿quién es ese extraño que vive a la par mía? Claro, amo a esa persona pero no siento nada en el momento. ¿Por qué? Porque los sentimientos vienen y se van. Entonces, el concepto de fantasía, encontrar el amor verdadero de todos los días voy a levantarme enamorado y bien, claro, pero es una lucha, es un trabajo, uno tiene que dar un esfuerzo, un esfuerzo para estar bien conectado con su pareja. Entonces, en primer lugar definiría lo que es el amor, correcto, y qué es lo que tengo que invertir en esa persona para amarlo y para recibir su amor. Entonces, yo trabajaría más en quién tiene que llegar a ser Jason que simplemente buscar mi perfecta pareja. Si quiero atraer la perfecta pareja, ¿qué tipo de persona tengo que llegar a ser yo para atraer a la pareja perfecta? Y en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer para cultivar ese amor? Pero prácticamente hablando, aquí prácticamente hablando, ¿cómo se conectan dos individuos es así? Si hay buena amistad, me llevo muy bien con esa persona, me hace reír, yo le hago reír, en segundo lugar, nos gusta estar juntos, no por los sentimientos, sino simplemente porque nos llevamos bien, divertimos mucho cuando estamos juntos, nos reímos mucho, y en tercer lugar, yo creo que es muy importante, lo más importante, si puedo con su equipaje y si ella puede con mi equipaje, sin esperar que yo me deshaga del equipaje y viceversa. Y si puedo continuar con su equipaje y ella con mi equipaje y queremos estar juntos por la amistad y la buena conexión, cuando vienen los momentos de pasión, es una explosión, es un gloria a Dios. Sí, sí. Porque se van, pero cuando se van las emociones y la pasión que tienen, buena relación y buena química de amistad. Muy bien, muchas gracias Jason. Una pequeña pausa, Jason ya regresa con todos. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Una pregunta muy interesante que acaba de llegar y dice, Jason, mi hijo era pastor, su esposa falleció de cáncer. Se arregló de su posición y mi hijo y comenzó a buscar mujeres entre todos los lugares, por todas partes. Finalmente... ¿Era pastor? Sí. ¿Era pastor? Sí, mi hijo era pastor, dijo. Ok. Se alejó de su posición, comenzó a buscar mujeres entre todos los lugares. Finalmente, encontró otra mujer en la iglesia y se casó después de tres meses. En este nuevo matrimonio, tiene el problema de ver a otras mujeres, de estar con ellas. Y está diciendo que no es pecado porque el rey David tenía muchas mujeres. Dice que los hombres de la Biblia estuvieron con muchas mujeres. Dijo el pastor, ¿no? Siente... ¿Todavía es pastor? Sí. Bueno, no dijo que dejó de ser pastor. Espera, déjeme ver. Mi hijo era pastor, su mujer falleció de cáncer. Ah, no, se alejó de su posición. Se alejó de ser pastor. Y comenzó a buscar las señoritas o señoras. Finalmente, encontró otra, se casó después de tres meses. En este nuevo matrimonio, tiene el problema de ver a otras mujeres también y de estar con ellas. Y está diciendo que no es pecado porque el rey David tatá, ¿no? Y la Biblia, los hombres estuvieron siempre con muchas mujeres. Él siente, mi hijo, que no está en el error porque cree que una vez que ha recibido la salvación, ahí viene, no se puede perder y que será perdonado de cualquier error una vez que llegue al cielo. Jason, continúa mi hijo yendo a la iglesia, levantando las manos, orando y clamando a Dios como si no estuviera equivocado. ¿Qué debo hacer con mi hijo? Es una pregunta excelente de esta amiga. Excelente. Claro, es una tragedia lo que ella acaba de mencionar porque en realidad ya es una tristeza porque él está engañado. Él tiene un concepto falso de varias cosas. Él está dejando alimentar su carne a través de la lujuria, a través de la glutonía espiritual, la glutonía sexual también y pienso que si no tiene cuidado puede perder mucho, no solamente la familia, obviamente el ministerio y su alma está en peligro porque él rehúsa escuchar lo que es la guía del Espíritu Santo, está justificando sus acciones con antiguas prácticas culturales que Dios aguantaba, no apoyaba, sino simplemente aguantaba, pero ya la cultura ha cambiado. La cultura es diferente, es totalmente diferente y la gente pues tal vez está o no esté de acuerdo conmigo, pero voy a leer lo que dice en Primera de Timoteo donde dice un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa, los que hagan bien su trabajo como diácono serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en fe en el Señor y también dice que debería ser esposo de una sola esposa, no de varias, entonces el concepto de que puede tener varios esposos porque en el Antiguo Testamento es lo que dice algunas religiones, algunas religiones justifican un matrimonio entre un hombre y varias mujeres, la ley prohíbe esto, la ley estadounidense prohíbe esto, de hecho la gran mayoría de las leyes de los países prohíben esto, ¿por qué? porque reconocen que hay una moralidad y hay una ética bíblica que es universal, que un matrimonio debería existir entre hombre y mujer o como han indicado en nuestra historia entre dos individuos, pero el punto es que no estamos hablando de tres o cuatro, cinco, seis, o varias parejas, que Dios está, Dios es bien serio en la dirección bíblica que es hombre y mujer, eso es cierto, en Génesis no dice que el hombre puede casarse con una cantidad de mujeres que él desee, no, Adán y Eva, Adán y Eva, y cuando Abraham ya tuvo relaciones con Agar, es precisamente por eso que tenemos el problema que tenemos en Palestina hoy y también en Israel, debido a ese conflicto, ¿quién tomó la decisión para estar con ella? Abraham, entonces, yo no estoy culpándole y no estoy echándole la culpa, pero fue una decisión que causó todo lo que hemos tenido y hemos vivido hoy, más de 10 mil palestinos han muerto en el último, qué sé yo, un mes, dos meses, sí, absolutamente, por un conflicto entre dos hermanos, sí, entonces la gente dice, no, ¿sabes por qué? porque está haciendo lo que le da la gana, entonces este hombre se equivoca de teología, se equivoca de cultura y el concepto peor para mí es, ah, yo no puedo perder mi salvación, yo no voy a correr el riesgo de jugar con las cosas de Dios, yo le sugiero si él me está escuchando, en primer lugar, que se arrepienta y que busque genuinamente lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación y también acerca de lo que es la fidelidad y la integridad, yo pienso que es muy importante, yo creo que esto nos va a ayudar a muchísimos, a miles y miles y miles de personas que escuchan este programa acerca de situaciones y morales, no estamos no estamos absolutamente juzgando, pero situaciones y morales, podemos perder la salvación, claro, por esto digo, entonces, entonces, cualquiera puede perder la salvación, como pastor que era, Jason, como no va a saber que lo que está haciendo, si nosotros no absolutamente no acusamos, pero si es algo que no es moralmente sano, obviamente va a perder la salvación, es correcto, es correcto, él, él, él tiene un, un concepto, porque no es cultural, es moral, ¿no? Por favor, es espiritual, sobre todo, el concepto de no perder mi salvación, es un concepto teológico que la gente dice que es universal y no es universal, es muy, es un, es un reflejo personal, es un reflejo personal, culturalmente no hay ninguna cultura que diga, es una teología que dice esto, absolutamente, y yo sé de dónde viene, yo sé, yo sé quiénes son los que dicen eso, y yo no estoy de acuerdo con eso, y les tengo mucho respeto, los calvanistas que dicen que yo no puedo, yo les tengo mucho respeto, no es que no tenga respeto, yo tengo mucho respeto, pero no estoy de acuerdo, así es, no estoy de acuerdo, es un para qué, si Dios, si Dios dice que no puede perder la salvación, entonces, para qué haya un evangelista, sí, porque existe un evangelista, porque no voy yo a Las Vegas y gastar mi dinero con mujeres y esto, porque al final yo puedo celebrar aquí en este mundo y también voy al cielo, no tengo nada que perder, qué es lo que me previene a cometer errores fuertes en la vida, a vivir una vida de libertinaje, si no hay peligro de perder mi salvación, sí, 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 no lleva sentido, ahora, Jason, nosotros, Jason, obviamente, no quisiera dejar a la mamá con esta pregunta sin una, no digo respuesta, sin una opinión, porque ella dice, mi hijo continúa yendo a la iglesia, levantando las manos, orando y clamando a Dios, como si no estuviera equivocado, ¿qué debo hacer? La mamá pregunta, orar por él, orar por él es, yo creo que, entre todas las cosas, yo creo que es, yo creo que lo más importante, y pienso que, puede correr el riesgo de perder su salvación, y la mamá debería orar por eso, debería orar para que, para que se mantenga fuerte en los caminos de Dios, y no hacer lo que le dé la gana, él, ahora está haciendo lo que le dé la gana, ahora, si lo voy a analizar, si lo puedo analizar, yo diría que, él está haciendo estas brincaderas con otras mujeres, porque no ha tratado con el peor dolor de su vida, que fue el fallecimiento de su esposa, y debido a no tratar con el dolor, él está tratando de apagar el incendio en su alma, su enojo con Dios, su enojo con la vida, a través de experiencias sexuales, y la intimidad que recibe, cuando realmente él debería entregárselo todo al Señor para que se sane, pienso yo. Dos datos interesantes, Jason, la mamá dice, después que falleció la esposa de cáncer, él encontró otra mujer en la iglesia, y se casó después de tres meses, tres meses, no se sanó, no se sanó, no hubo duelo básicamente, ahora al final, la señora dice lo siguiente, él siente, el hijo siente que no está en error, porque cree que una vez que ha recibido la salvación, no la puede perder, otro error, es correcto, sin obviamente estar juzgando, pero pueden haber otros casos semejantes, y que gracias a Dios ya dio Jason su opinión, hermana querida, orando por usted y por su hijo igualmente. Claro, otra vez la Biblia dice, un diácono debe serle fiel a su esposa, no sus esposas, eso es correcto, eso viene de Pablo, y es diferente, es un paradigma diferente que el Antiguo Testamento. Ahora, como Jason tiene una audiencia bastante interesante, nos llega una pregunta por teléfono y dice lo siguiente, Jason, ¿está listo Jason? Sí. Ok. Jason. Con respeto y temor, adelante. Una pregunta de Facebook, Jason, ¿está bien tomar cerveza sin licor? Sí. Cerveza sin licor es como tomar leche. Exactamente. Exactamente. Es simplemente el sabor que le agrada. Y yo sé que lo que dice la gente es la apariencia, la apariencia, la apariencia de ponerse jeans porque se ve igual como un rockero, la apariencia de poner maquillaje porque se ve como Madonna, la apariencia de poner su pelo rubio porque se ve como tal estrella. No, hombre, qué vale. No, es que no podemos evitar apariencias de esta forma. Sí, interesante. Y es justo. Así que entonces, querido amigo, querida amiga que llamaron, no sabemos si varón o dama, está bien tomar cerveza sin licor porque no hay alcohol. Claro. No, Jason. Si la gente pregunta si está bien tomar cerveza, la respuesta que siempre damos es eso está entre tú y Dios. Eso está igual como una copa de vino. Sí. Está entre tú y Dios. Eso es cultural, no es espiritual. Es cultural. Y ni tampoco moral, sí, señor. Sí, es cultural. La gente inmediatamente asocia su convicción con algo espiritual. Así es. y yo creo que por eso hay legalismo, mucho legalismo en la iglesia. Sí, señor. Tenemos que pensar en acercarnos al señor y simplemente no aplicar nuestras reglas culturales a toda la gente porque puede ser una ofensa y una división. Sí, señor. No, Jason. Vamos a orar. Una ofensa. Exactamente. Gracias, Jason. Programa tan interesante, ¿no? Preguntas y respuestas aún más, ¿no? Así es. Bueno, señor, estamos muy, muy agradecidos con tu buena voluntad y tu amor porque nos amas tanto que has, que has hecho cosas tremendas en la vida de cada persona que está escuchando. Cada quien es testigo del hecho de que has intervenido en su vida, has cambiado muchas cosas y la verdad es que estás transformando muchas vidas y te damos gracias por lo que tú estás haciendo a través de Poder para Cambiar Radio Nueva Vida y también Radio Luz y todas las emisoras de EMF y todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Estamos sumamente agradecidos y como estás ensanchando el territorio, qué honor privilegio. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendice a cada oyente, bendice, dale salud divina, especialmente los que están sufriendo con algo espiritual, los que sufren espiritualmente, los que necesitan liberación, los que necesitan una intervención divina de Dios, los que están buscando un remedio, una solución física en su cuerpo, su vista, su oído. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, que tú sanes y que tú intervengas. Haz lo que solo tú puedes hacer y es darle paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a Baña, dale salud divina, bendice a toda la red y cada persona que está escuchando mi voz en el nombre, sobre todo nombre y en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones a todos. Será hasta la próxima entonces. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!